Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En este pequeño vídeo tutorial que vamos a compartir, vamos a definir cómo debo de sincronizar todos los que son los dispositivos independientes, indiferentes de cualquier marca, sea DAWA, HiVision, Uniview, sea ACCESSO, NVR, DVR. Tenemos el inconveniente que muchas veces tenemos cámaras IP instaladas o NVR y la hora no es la real. Se aumenta unos minutos, se aumenta unos segundos, unas horas menos, unas horas más. Muchas veces el cliente te dice no es la hora actual y cómo tú puedes sincronizar todos estos problemas que puedes tener. Puedes tener muchas veces, a mí me ha pasado que instale una cámara IP y uno le coge y le pone la hora de la computadora, ya la desconecta, la computadora la apaga y le sale otra fecha, otra fecha en la parte superior derecha y uno no sabe cómo sincronizarla de forma correcta con la fecha actual. A eso es lo que se le llama NTP Network Timer Protocol. Y significa que es un protocolo que me va a permitir conectarme a un servidor que está de forma remota. Se supone que tu grabador, tu NVR, tu sistema, tu dispositivo está en el internet y él va a estar, cuando va a estar cada 60 minutos, dependiendo de la del tiempo que tú le coloques, va a estar sincronizando el tiempo, va a estar sincronizando el tiempo para que no estés desfasado. Te comparto mi número de mi WhatsApp, si tienes algún tipo de proyecto, estamos en Guayaquil, Ecuador, me puedes contactar para implementarlo. Para hacer de forma remota, sincronizar todos los dispositivos, vamos a utilizar el protocolo NTP y GMT. Esas dos variables para no tener incomprendente. El protocolo NTP, protocolo en tiempo de red, es un servidor que nos va a estar dando el tiempo verificando cada hora, cada 30 minutos, dependiendo como yo lo tenga seteado. En este caso, en la marca HiVision, vamos a ver HiVision y Dawa. En HiVision, yo puedo ver en el firmware original, o sea, en el tradicional, en configuración, sistema, configuración de sistema. Muchas gracias por esta lámina, esta no es mía, me la encontré en internet. Espero que no tengan ningún tipo de inconveniente. Le agradezco a la persona que haya hecho. Y veo que tengo zona horaria GMT, que ya vamos a ver qué significa GMT, menos 3. GMT puede ser más o puede ser menos. Y tengo NTP, que tengo el option button desactivado, sincronización manual. Esta es la que uno normalmente la hace con la computadora, pero este es el inconveniente que está con la computadora. El momento en que tú la apagas, las desconectas, las cierras, se pierde la conexión y te sale la hora por default. Eso me ha pasado mucho a mí con las cámaras IP, sobre todo cuando son de diferentes fabricantes y utilizas el protocolo ONBIF. Y esto es el horario para invierno o verano. En este caso, yo debería de activar NTP, pero me dice servidor, dirección del servidor, yo no tengo. Hay muchos servidores de tiempo, muchos servidores de tiempo. Por lo general, HiVision, a él utiliza pool.ntp.org, Network Timer Protocol. Ese es el que utiliza normalmente. Vamos a ver en la siguiente lámina, cuáles más protocolos hay. Si hubiera sido DAWA, recordemos que yo puedo acceder a través del propio firmware del grabador, del NBR, del DVR, de la cámara, a través de la dirección IP, con el mouse. Puedo acceder a través de CMS, el MRPCS, el IBMS. Hay algunas formas como yo puedo acceder. Por ejemplo, si yo voy a acceder, en este caso, de forma remota, me voy a través de la SmartPCS, me voy con dice configuración de dispositivo, me voy a seleccionar general y veo que también tiene la opción NTP, pero no lo tengo, es activada. Pero es por default, me sale que es timer.windows.com. Él va a utilizar el servidor de tiempo del Windows. Del servidor Windows. Todas las computadoras a nivel mundial, también se seteen a través del tiempo. Usted no dice, sí, ¿cómo coge el tiempo la computadora? Porque se conecta a través de internet y el servidor le da el tiempo y verifica cada media hora, cada una hora. En este caso, es timer.windows.com. Lo activo, le pongo a aceptar y ya está configurado. Entonces, timer con minúscula, timer.windows.com. Y con eso, él ya puede acceder y me dice que cada 60 minutos, él va a verificar, va a verificar o va a pedir, en este caso, el grabador o la cámara, le va a pedir la hora, que le pase la hora, la fecha, de una forma correcta. Si somos curiosos, en la computadora, yo también puedo ver en Windows, timer.windows.com. Ese es el que tiene. Si yo veo, también me puedo conectar a otros servidores, a otros servidores de diferentes partes del mundo que también hacen la misma función de sincronizar el tiempo. GMT es los horarios. Recordemos que el planeta gira cada 24 horas en el mismo lugar, 360 grados. Significa que cada hora es 15 grados. Entonces, GMT viene de gringo, es mediana. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos en Ecuador, viene a ser E5. Por eso es que nosotros somos M menos 5. Si tú estás en Brasil, puede ser menos 3. Si estás en Estados Unidos, puede ser menos 7, menos 8. Tienes que darte en cuenta mucho el menos, porque muchas veces uno agarra y coloca más 5. Se me ha pasado esto a mí y me sale diferente horario. Por ejemplo, si no sabes, te vas al Google, pones GMT, en este caso pongo GMT Ecuador y me sale que es GMT menos 5. Si hubiera sido Cuba, menos 4. Salvador, menos 6. España, más 1. Más 1. Si yo veo aquí, yo estoy en más 1. Según la medida de Greenwich, es más 1. Bueno, espero que te haya gustado, te va a ayudar mucho, sobre todo cuando estás instalando cámaras IP de diferentes fabricantes a través del protocolo OnBeef. Eso sí me ha pasado y no le he podido solucionar, pero con esta pequeña video tutorial, lo vas a poder desarrollar sin ningún tipo de inconveniente, cogiendo las dos variables. Las dos variables que habíamos conversado, que tienes que tomar en cuenta. Las dos variables. Tienes que tomar en cuenta el NTP, protocolo de tiempo de red y GMT, en qué parte del mundo te encuentras. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Cualquier proyecto me puedes escribir. Saludos.